ninguna iglesia y ningún pastor tiene todo todos tenemos un parte y cuando unimos el esfuerzo podemos aprender del uno al otro y mejorar la iglesia local y esto es lo que nos apasiona la iglesia local hola qué tal y bienvenidos a la haciendo iglesia podcast yo soy taylor y aquí estamos con mi padre el pastor robert hola una vez más gracias por conectar con nosotros siempre siempre un saludo fraternal por todos los que conectan sé que algunos ya estamos en su reunión del staff de tu equipo que dios los bendiga gracias por considerar este un recurso que puede ser de bendición ya en su vida ya y animarles a suscribir nos ayuda bastante si lo ves y no estás suscrito hay veces que yo veo gente religiosamente en youtube y me di cuenta porque no me suscribo a ellos entonces ahí pongo suscribir a nosotros nos ayuda para los algoritmos a que más gente pueda escuchar esto y también ser bendecidos tal como aquí quizás tú sientas esa misma bendición mira el tema que vamos a hablar hoy día le digo un dicho que leí y le cuento un porqué porque yo sí leo comentarios y algunos no porque no le gusta es por esto ya no uso facebook porque demasiados y dicho en paso este que falsificó mi cuenta facebook arrepiéntate este nunca nunca nadie ningún buen pastor pide dinero por las redes entonces nunca cae en este trabajo por favor si nunca vale la pena mencionar pero de vez en cuando hay personas que son críticas critiquen iglesias grandes critiquen la teología y es leí este dicho que dice ese comentario un comentario que dice este comentario porque la gente critican y es porque es más difícil pensar no es más difícil pausar y aprender es simplemente es más fácil criticar especialmente si es algo diferente de nosotros ya cierto y hay personas que critiquen por ejemplo una de las cosas que leí reformistas criticar y dios mío no soy reformista y de ese calvinismo a veces me fastidia a leer algunos comentarios pero uno de esos comentarios dice si solo orar la oración de salvación crees que van a ser salvo y critiquen la oración de salvación wow lo cual no puedo criticarlo porque yo lo hice sin saber que estaba haciendo sin saber toda la teología y dios entró en mi vida indubitable ahora me tomó tiempo de ser ser discipulado y aprender de dios pero sentí cuando dios entró en mi vida sentí el calor que sentí diferente salí y comencé de hablar pero como nadie me había dicho hay que ir a la iglesia no fui hasta que tiempo después volví a un concierto en la iglesia volví a hacer la oración y luego comencé de asistir la iglesia y ser discipulado ya si marca un antes y un después sí y quizás no es tan evidente en la vida de alguien quizás es tarde tiempo que se que reconozca lo que dios está haciendo pero si si marca un antes y después ya hay un recuerde este dicho que el cambio no es un evento es un proceso 100% pero el evento inicia el proceso cambio no es un evento es toma tiempo hacer cambios en la vida toma tiempo cambiar una vida pero el evento inicia el proceso y la oración de salvación es no es el cambio aunque cambia hay personas que si cambia radicalmente mayormente comienza un proceso después de la oración pero el evento inició el proceso el en el evento de levantar su mano de hacer la oración de salvación es ahí donde comenzó el proceso que es el siguiente paso por eso le digo cada domingo hay más no lo dejes así no más puede ahora hacer más puede crecer lo invitamos a hacerlo pero es fácil de decir criticar la oración no te hace salvo yo no sé quién hace esta oración de verdad y quién lo hace de rezar tipo católica una confesión una no sé cuál es en la iglesia porque cada servicio tengo 15 20 que levanta su mano que hacen la oración conmigo no sé cuál es de ellos pero algunos de ellos si es verdad mayormente más que menos sí ok si hay 10 yo diría 7 8 de ellos es sincero y comienza un proceso pero yo no sé cuál como cuando yo acepté al señor a veces le digo acepté al señor en la iglesia en un concierto hay una verdad hice la oración antes de esto hice la oración yo era un tablista un hippie tirando dedo en la calle porque hacía mucho en estos tiempos con mi tabla y yo tenía una tabla la mayormente una tabla requiere que un auto grande para un auto que tiene rock arriba o ya que puede poner la tabla pero estaba tirando dedo porque siempre había alguien que tiene un combi o alguien que me llevaba y un anciano en un volkswagen paró uno de estos volkswagen esos bochos muchos sí y él yo lo miré mi tabla y él dijo sí puedo y yo dije de verdad yo quería porque había estado en la calle en la esquina mucho tiempo y sí puedo y yo recuerdo el pusimos salió el pico por un lado la cola por otro lado otra ventana y yo me agaché debajo de la tabla medio agachado el feliz el viejito comenzó de hablarme de jesús era tan amable este señor tan abuelo que él dijo quieres aceptar jesús yo dije ya y en su auto agachado por la tabla en mi cabeza ya doblado es decir ya humillado hice la oración y la verdad sentí algo en mi corazón sentí este calor y simplemente él dijo bueno dios te bendiga me dejó donde la playa que yo quería él seguía y yo recuerdo fui al garaje encontré amigos y dije acaba de aceptar jesús y ellos se rieron ok chévere y seguimos adelante era un año después que mi amigo me invitó al concierto pero algo pasó y yo nunca sé cuando hago la oración si esta persona es sincero o simplemente lo hizo para no incomodarme no sé ya no pero no lo voy a dejar de hacer por esto los que critican la oración hay dios no y la razón porque esto quiero mencionar esto es sé que algunos se confunde si lee este comentario ya y no no es no es el diablo que trata de menospreciar bueno tú has dicho yo siento lo mismo pero no es el diablo que trata de menospreciar el acto más importante que alguien podría hacer en su vida ya el acto de nacer de nuevo si de decir no eres digno de hacer esta oración todavía tiene que primero entenderlo tiene yo no entendí lo que hice solo dije señor te pido que entres en mi vida ya y lo hizo ya es el diablo yo creo es lo que yo creo pero lo que me fastidia en esto es confunde especialmente nuevos en verdad soy salvo porque hice la oración no sé estoy en el proceso pero a veces caigo y cuestiona el proceso cuando están en el proceso de ser disipulado y recuerda el disipular es sacar egipto de israel toma tiempo y todos podemos enfocar en un error que hice en vez de yo donde estaba y donde estoy yendo explico dios nos saca de egipto ya pero son 400 años de tradiciones egipcias en los judíos entonces demora tiempo cambiar los hábitos demora tiempo cambiar el chip y hacer nuevos reformar la cultura de israel entonces lo mismo ocurre en la vida de alguien dios nos saca del mundo ya nos salva nos estamos ahora en su reino pero tenemos hábitos tendencias que dios nos está reformando usualmente es sutil ya es delicado lo hace tan amablemente no no es algo chocante aberrante con brazos de amor ya no se atrae ya es su bondad que nos lleva a ese arrepentimiento ese cambio y es tan hermoso es el amor de dios no castigo el juicio yo no entregué mi vida a cristo porque teme un juicio es porque sentí su amor ya y al sentir su amor era una atracción me atraía a él y hasta ahora recuerdo este viejito recuerdo el volkswagen recuerdo la segunda vez cuando fui a la iglesia con mi amigo a un concierto son eventos que inició procesos y es el constante perfeccionamiento de los santos ya creo que hay una idea de que debemos serlo ya todo entonces yo como tú mencionas muy bien yo no quiero ser el juez de si alguien es salvo no salvo no 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 me corresponde no no hasta hasta pienso mucho en cuando jesús le dijo al paralítico eres salvo no incluso dijo la fe de tus amigos te ha salvado ya no 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 la gente criticaba eso o el ladrón en la cruz que tiempo tenía él para saber todo lo que jesús estaba haciendo la expiación de la sangre en este momento que tiempo tenía él de saber que era el cordero de dios a su lado simplemente era hoy estarás conmigo hoy es la parábola del trigo y mal cezaña cuando los discípulos decían debemos ir y sacar el mal cezaña jesús dijo no porque parece el trigo y vas a arrancar algunos buenos buscando los malos entonces déjalo crecer al final en el tiempo final en la cosecha final vas a ver cuál es trigo y cuál es mal cezaña y ahí puede verlo no y ahí tú mencionas algo que creo que es crucial a si hay alguien aquí dudando de su salvación que le dirías sigue adelante confía en el proceso no deja de congregar sigue congregando rodéate con cristianos porque el enemigo le gustaría decir mira lo pensamiento que has tenido este no es cristiano o lo que hiciste estas palabras que salió de tu boca no es cristiano no estoy en un proceso de cambio hice un evento hice la oración estoy iniciando el proceso de cambio ahora hay algunos por ejemplo le vuelvo a mi vida hay cosas en mi vida que era un proceso y había milagros en mi vida donde fue instantánea instantánea un cambio uno de ellos es la droga ahora nunca fui honestamente un gran drogadicto era casual porque yo era deportista no quería malograr mi habilidad de correr las olas bien pero las fiestas había en lugares y yo recuerdo que tenía siendo cristiano porque alguien por ahí en la iglesia dijo que dios había dado toda hierba para nuestro beneficio y ok tengo mi hierba entonces dios me ha dado pero recuerdo un día solito en la playa solito en la playa tenía en mi mano un poco de droga suficiente para mí y yo simplemente dije ya no necesito esto y le boté en el mar y nunca más cero nunca más me fue tentación nunca más me llamó la atención de volver a esto es más yo siento personalmente esto cuando uno va a la iglesia y viene con normas normas leyes 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 y uno de las leyes es tiene que dejar esto ok lo hago porque soy nuevo y quiero cambiar pero fue el líder que me cambió y no dios cuando la tentación viene el líder me cambió no dios entonces vuelvo a caer en la tentación entonces esa es mi convicción dios me libró solito no era porque el líder me dejó mi pastor solo decía busca dios con todo tu corazón ama dios con todo tu corazón y si uno ama dios con todo su corazón no hay tiempo por las otras cosas hasta ahora recuerdo el día en la playa con mi tabla en mi mano y tenía esto era en mi mano no necesito esto lo boté al mar nunca más wow y me encanta eso porque creo que en muchas conversaciones que hay con gente que están dudas están en luchas que son reales son batallas el diablo viene para matar robar y destruir y son reales no son ficticias no son debilidad de alguien son batallas recordarles que sigan a jesús que apunten a jesús no y que jesús es aquel que lo sabe yo no salvo a nadie no yo soy trato de salvar pero soy un pésimo salvador jesús es experto salvando diríjalos a él y cuando dirigimos la gente a él va a ver que él sigue haciendo maravillas ellos tienen una relación de amnistad conmigo de repente del líder discípulo conmigo pero su relación de salvador es con él él es quien salva él es quien cambia vidas entonces por esto deja cuando hay críticas de personas que hablan de solo hacer la oración no te hace salvo sí porque ellos ven que hay muchos que han hecho la oración y ahora viven en el mundo otra vez no hizo nada si hay estos si hay pero yo no sé cuál es yo no sé cuál es trigo y cuál es mal cezaña dejo que dios revela esto yo no sé cuál tiene está haciendo la oración porque está detrás de alguien en la iglesia una chica un hombre por esto va a la iglesia por ellos pero no por dios yo no sé solo sé que quiero que ellos tengan un evento porque el evento inicia el proceso muy bueno entonces no vamos a dejar de ofrecer y crear el momento en cada servicio dominical en cada oportunidad de presentar el momento de que ellos puedan decidir yo hago la oración con todos quien puedo todos quien puedo porque yo no sé si esta persona en la calle va a ser como yo le cuento una historia y con esto terminamos yo recuerdo en estos vuelos eternos que tomo un tiempo atrás estaba en un vuelo estamos hablando de muchos años atrás y estuvimos trabajando muy de cerca la asociación de Billy Graham y había un pastor Norman Minsky Norman Minsky es un ángel uno de estos hombres que uno lo mira es un santo simplemente puro en su corazón un ministro que trabajaba al lado de Billy Graham por 40 años y Norman era un amigo y esta es la historia estuve en el avión solo volviendo a Lima después de una conferencia y la aeromoza que estaba sirviendo la comida comenzó a hablar conmigo y al comenzar de hablar conmigo y llegó la pregunta que hace yo soy pastor ay me puedes hablar que es esto que es la diferencia entre católico y cristiano y seguía hablando hablando y en su break seguía hablando tenía su asiento frente mío y seguía hablando y al final yo le dije quieres aceptar a Jesús sí quiero ahorita ahorita puedes orar conmigo sí todos están dormidos y orremos con ella en el avión wow yo de ahí me fui Dios te bendiga chao tres meses después Norman Minsky vino al Perú y ella estaba sirviendo wow y Norman Minsky no sabía que yo había estado con en el avión antes pero ella dijo llegó alguien un día que era cristiano veo que tienes tu Biblia y hice la oración con él wow y ahora mi vida ha cambiado y Norman ¿quién? es un pastor ¿quién? creo que se llama pastor Robert Robert Barger sí sí es mi amigo ay dile y era meses después wow es simple yo no sabía que si iba a ser sincera y o no no tenía tiempo de explicar la expiación de la sangre el perdón del pecado que es pecado que es no y no tenía tiempo solo dije ¿quieres aceptar a Jesús? y dijo sí y su vida cambió unos siembran otros riegan otros cosechan confía que Dios hace la obra qué buena manera de cerrar ok ha sido el episodio número 233 Dios los bendiga nos vemos el próximo lunes adiós